La Mérida Televisión presenta con nosotros, la señora Mierda LeGrande Muchísimas gracias, señoras y señores, nuevamente con ustedes Feliciando los encuentros de los finales Esta es la televisión 14 millones 540.214 Transmitiendo directamente desde América y esta noche en vivo y en directo desde el Teatro Moniblu ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Les gusta lo que tengo puesto? ¡Bien! Este es un equipo de Susana Ortiz de la Avenida Callao 1.243 En crepe de seda Color salmón totalmente bordado a mano En piedras, canutillos y en strass petit ¿Suanos qué? Una de siesta, ¿no es cierto? Fíjense lo que son los puños en corse ¿Está más delgada, no es cierto? ¡Bien! 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 Me peinó el día para Roberto Giordano de la calle Güemes 3.553 con un peinado muy... ¡Leganesco! ¡Leganesco! Me escuché, a ver cómo es el peñadito ¡Leganesco! ¡Leganesco! Ahí está ¡Las joyas! No, no, las joyas Cardoni no es para Reis No, no, las joyas Cardoni no es para Reis Me han robado toda la joya ¡Me han robado toda la joya! ¡Moria! ¡Asquerosa! ¡Moria puede ser! ¡Leganesco! 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 No, no es para Reis Realmente se llevaron hasta el cintillo que van a cantar la noche de casa ¡Mira! ¡Un besito, Daniel, que era una nube! ¡Leganesco! Así que todas las que tengo ahora me las han prestado, ¿eh? Richard de joyas y mi joyero de un cor ¡Leganesco! ¡Ay! Acá me puse el de Racing Este es como un arma de guerra, ¿eh? Realmente Este alito, señor director se lo vamos a dedicar a mi hija Marcela ¿La conocen? ¡Sí! No la conocen igual, ¿eh? Este otro alito que se me va ¡Ah! ¡Ah! Yo lo voy a entrenar uno distinto, ¿eh? Se lo vamos a dedicar a mi nieta Juana Vial, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Bueno, es que todos los zapatitos los zapatitos son de los pesos de cristal de rostro ¡NACARADOS! ¿Estás repetido? ¡NACARADOS! ¡Ah! Ahí está Fíjense, un zapatito y guarda el otro zapatito Bueno Quiero decirles que esta noche tenemos una estrella del humor de la comicidad humorista maravilloso acá en la sala Él nació un 26 de febrero de 1973 No, no sé, no me ha pasado mal el acto No es cristiano, no Es actor, cantante y bailarín pisó un escenario por primera vez en el año 1990 Vamos ahora a recibir con un cuartísimo aplauso un invitado de lujo, un actor talentosísimo El señor El señor con ustedes Diego Reijol Aplausos Muy bien, bueno, calia asiento Reijol, micrófono para el Señor Reijal, por favor tenemos que escuchar. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntar. No, desde que la gente se ha cuidado en que yo decía exótica han hecho muchas preguntas reales y queremos saber, ¿cómo están viendo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, usted hizo un espectáculo maravilloso, Jazz Week Tap, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿hay alguna anécdota de ese espectáculo? Los artistas del espectáculo han escrito. Por eso tenemos que escuchar. ¿Vos tenés anécdota? No los artistas, pero... un chico bebé de Ray Hall. Nos escondíamos con Elena. Se tocaba, se escondía con mi boca. Ray Hall. Acá puede hablar, está como la patrícula de la familia. Mire usted. Muy bien. No le gusta perder a nada. ¿Eh? ¿Qué significa? No le gusta perder a nada, Ray. Nada es mi perro. ¿Usted juguetó? ¿Eh? ¿Usted juguetó? ¿A qué juega de Diego Ray? El público quiere saberlo. Juega de Diego Ray. Juegamos al Freaky Golf. ¿No? Juegamos al Freaky Golf. ¿Cómo es esto? Es un palo que agarrás con la mano. Lo agarrás con la mano. Sí. Digo así. ¿Qué tamaño tiene el elemento? Tamaño... Un concreto el tamaño. Sí, sí. Pero me aburrí. ¿Se aburrió el elemento del juego? Sí. Está muy identificado el juego con el elemento. Sí. Y... Y ahora vamos al Ludo. Ah, Ludo-Matic. Con un tac tac tac. Ah, le gusta Ludo-Matic. Ludo-Matic. Y nos hacemos campeonato de Ludo-Matic. Hace trampa con el Ludo-Matic. Es que es imposible. ¿Cómo hace trampa? Es imposible hacer trampa. Es imposible hacer trampa. ¿Corona o...? ¿O...? ¿O...? ¿El público que dice? ¿Corona o pluma? ¿Qué le gusta más la corona o la pluma? La pluma. La pluma. No, no... Decididamente. Bueno, trabajó con Catarinero. Sí, con el señor Omar Calicchio. Con el señor... ¡Está muy acaso! ¡Fuera! 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 Artistas Bueno, díganme Usted hizo un... Usted hizo un número con Carmen Dalvirey, ¿verdad? Canabruna Corrientes ¿Usted lo vio, Dayana White? Extraordinario, ¿no es cierto? Una revista constante Usted hizo una revista con Carmen y hizo un número maravilloso con elásticos en una pantalla ¡Ah, sí, sí! ¿No es cierto? Una maravilla ¿Ustedes creen ese número? Sí ¿En qué es el pilote? ¿En qué es el pilote? No, bueno, hay muchos referentes De hecho, Omar trabajaba en un espectáculo que era el Stan Oliver Donde Midón había hecho... También trabajó por pilote ¡Fuerte el aplauso para el pilote! ¡Fuerte el contenido! 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 ¿Qué pasó con esta balanza? Tengo una pregunta. ¿El pueblo quiere saber? Yo necesito preguntar. ¿Qué pasó con esta balanza? El pueblo tiene que saber ¿Qué pasó con esta balanza? Tengo que preguntar. ¿Usted es caro? ¿Pero vos sos mierto o sos viángel? No, no, no. Yo soy mierto. El pueblo quiere saber ¿Qué pasó contigo? No sé llevarme. ¿Eres un chico caro? Usted es un artista muy costoso. No, me asusté. Se asustó. Bueno, otro éxito TVR. ¿Qué pasó con TVR? ¿Qué pasó con TVR? Ahí estuvo por fin, ¿no? Ah, yo no lo sabía. Ahora te puedo informar. ¿Por qué me toca el pincel? ¿Qué pasó con TVR? Estás cansando. ¿Qué pasó con TVR? ¿Qué pasó con TVR? No, claro que sí. ¿TVR? Casi que es de que afirmo y no. No afirmo. Se arrepintió. ¿Eso le pasa? ¿Eso le pasa? ¿Eso le arrepiento? Después se hizo de Mariel de Hoteles. Sí. Pero después estás hablando de... Pasaron 10 años, ¿no? No, pasaron muchos años. Bueno, usted tiene muchos años de tabela. 23. 23 años de tabela. ¿No nació un 28 de febrero? Un 28. Un 28. O dijiste 26. Ah, dije 25. Ah, ya te estaba agarrando. Sí. Por eso me pasó a la millón. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Muchísimas gracias por haber venido a Exotica. Para nosotros es un honor, un placer y un orgullo de tenerlo acá en la sala. La estoy pasando un poco. Ah, sí, estreno en el personal. ¿Cuándo estrenaron en el personal? El primero de febrero. Están todos invitados. ¡Obvio! Maravilloso. En el Teatro La Plaza, acá en frente. ¿En qué sala? En la sala Pablo Neruda. En la sala Pablo Neruda, que es maravillosa esa sala. Y sí, Pablo Neruda también era maravilloso. ¿Cómo que estén casito con Neruda? No es 5 horas. Con mi nena y con mi nombre. Si, varios que sean ticos de ti, ya veo. Pará, el primero de febrero, los viernes. Ajá. Los viernes bailanme, ¿no? Sí. Igual que acá, lo que pasa a las 0 horas. Viernes 0 horas, maravilloso. Sí. ¿Cómo preparo el Zoom y personal? Sí, fue mucho trabajo. Ah, es un trabajo que hago con pantallas y una historia. Ya lo había hecho el año pasado o el anterior, pero ahora lo mayorme, lo mejoré bastante. Y ahí estamos otra vez. ¿Quién nos dijo? ¿Usted lo dirige al espectáculo? Ahora lo está dirigiendo a Fer. Ajá. Bien. Bien. ¿Qué personaje podemos encontrar en ese espectáculo? ¿Nos puede hacer un pedacito fragmento de ese personaje? Sí. Sí. Bien. Yo creo que alguien me dice que fue una persona que tenemos que decir, ¿cómo pelotudo ahora? Es chico. A usted no lo dije, le dije a él, no, bueno, claro. Y franquilo. Bueno, franquilo. Un franquilo. Ay, es que el fujero ya está dividido, es una locura. Si no le pidieron nada, después. No, no, no. No, pero... No, porque al espectáculo hay todo un trabajo que hago con mi propia imagen y mi propia imagen me termina ganando. Ella quiere tener una vida real. Ella o él. Es que en este caso es femenino porque es la imagen. Pero sale de la pantalla y entonces ahí la pelea conmigo y se empieza a ahondar como en un tema ya filosófico. De qué es la imagen, qué es lo que uno proyecta, quién soy yo realmente, si soy lo que veo de mí y qué es lo que los demás ven. Y entonces es como que tiene un trasfondo filosófico y ahí la cagamos porque como que a mí la filosofía no me importa nada porque... No, no, pero... Y como si no es la filosofía que no lo quineo. No, no! No, no! No, no, no! La filosofía a mí me importa aún. Es por Pitágoras, no? Es una tarea muy espinosa, todo, todo muy confucio. No, no, pero no puedo, puedo. Hay gancho. Hay gancho. No, no entiendo en el tema. No entiendo. Bueno, pasemos de eso también. Ajá. El mina que podés hacer, que es muy plástico y muy brilloso. ¿Te gustó hacer mina que podés hacer? Sí. pero usted tiene un sueño, cuéntenme cuál es su sueño usted tiene un sueño maravilloso que es encabezar un espectáculo, ¿o no? ¿Puede que hay un espectáculo en especial? No sabe mucho de que usted quiere encabezar un espectáculo Ah bueno, sí, pero todo así, y ojalá, usted lo vamos a hacer, incluso con Omar estaría buenísimo Bueno, muchísimas gracias y buenos invocinos No lo digo, no lo digo Un fuerte, fuerte, fuerte Muchísimas gracias, fuerte, fuerte Vamos a ver, vamos a ver Ajá que doble el culito del enemigo. Por favor, seguridad. Bueno, señoras y señores, quiero decirles que estuve pensando. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Se los digo? ¿No es cierto? Ustedes saben que yo soy una persona mayor. Soy visa pública. Esto lo digo porque el público se remueve y ustedes saben que yo... Yo les llevo todo el culito de mi culito. No se me da por el cadáver. Pero quiero que sepan que yo les he dado mi quita. Por eso creo que estos van a ser mis últimos encuentros con todos. Señoras y señores, desde acá los otros trabajos no hay suficiente luz. Acá esta chica con esta cámara acá de perfil no quita. Acá con esta cámara de perfil así no quita. ¡Qué maldad! Esa técnica de miota. Este tipo comernó un año de trabajo. Que no apretaba botón que tenía que apretar. ¡Tatatacón! ¡Tatatacón! ¡Hace tres días que estoy repitiendo! ¡Hace tres días que estoy grabando copetes! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Juega para que le digan! ¿Pero qué se piensan? ¿Yo tengo 20 años? ¡Basta! ¡No voy acá! ¡Qué maldad! ¡No voy acá! 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 ¡Carajo mierda! Me parece que me estoy con la entera. 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 Ahora, señorita tropeta, me despido diciéndoles que este programa, pero está bacán en el Rony Plus. ¡Trae! ¡Trae! Estamos en el fin de semana. Por lo tanto, no discuta el caliño, que es familia, que la vida es corta y merece ser vivida. Y recuerden lo que digo siempre, lo que no es, puede llegar a ser. Así como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, 0.30. steady, vamos allá. ¡No! 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 Gracias.